Quebrantado Que hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre cantaré Venciste el mundo pecador Con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria en lo alto Gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Digno, solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Digno, solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Digno, solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Solo tú eres Digno Digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios Digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios Digno, sólo tú eres digno, sólo tú eres Dios Digno, sólo tú eres 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 digno, 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 tú eres digno Gracias.